Buscamos en Valverde del Camino, en Huelva, el origen de la expresión dar la lata, que se utiliza cuando algo nos molesta. Al parecer, este dicho popular proviene de las antiguas encerradas. La tercera era la costumbre de algunos pueblos andaluces como Valverde del Camino, en la que los vecinos formaban una banda con todo tipo de instrumentos de percusión, latas, palos y cencerros, con el único objetivo de armar escándalos, dar la lata, cuando se esperaban que un viudo o una viuda contraía matrimonio por segunda vez. En el Museo del Pueblo nos esperamos a Antonio para enseñarnos los instrumentos que se utilizaban en la censurada. En principio, por lo menos aquí en Valverde, era cuando se separaban, y duraba ocho noches. Ocho noches, desde que se separaban, le tocaban a uno y a otro, le daban la lata. Pero después, también ya se empezó a hacer a los que se casaban, a los viudos, cuando se casaban entre sí, o bien viudos con solteras, o viudas con solteros. El cariño de esa fiesta podía durar hasta una semana. Ocho Antonio nos lleva a la única fábrica de cencerros que hay en Andalucía, responsable, en cierto modo, de la existencia de la censurada. Su propietario nos muestra cómo se hace un cencerro. Y una vez que ya sale del horno, lo que hacemos es templarlo. Es una mitad, es sacarle el sonido, es templar. Sacarle más o menos el sonido que nos quedamos más apropiado, y el que más nos suena nosotros. Después lo de Moreira de España, que lo dicen para las tiendas y eso. La gente se lo envuelta, para arriba y abajo, para los carnavales, para hacer la tienda. En la tienda de esta fábrica descubrimos lo molesto que puede llegar a ser una cencerrada. Afortunadamente para el oído de muchos, esta forma de dar la lata ya se ha perdido. Aunque hemos encontrado otra versión sobre la procedencia de este nicho. De volver del camino nos vamos a Malaga.